Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi De ti sin que me vieras Y a decir que me oieras Y no da mi amor Si amor dentro de ti Me duele hasta la vida Saber que no olvidas Pensar de mi desprecio Mereces tanto de ti Y sin embargo sigues Únida a mi existencia Que si vivos en años Si en años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi De ti sin que me vieras Te amable sin que me ayudas Y toda mi amargura Están muy dentro de mi Me duele hasta la vida Saber que no olvidas Pensar de mi desprecio Mereces tanto de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Únida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Y sin embargo sigues No, no, no No, no No, no No, no No, no Y ya está.